Entro por parte de Rampla Juniors, ojo con Norman Rodríguez que aparece suelto en el área, se lo va a marcar por parte de Cabrera pero retiro ojo con el número 22 que lo va a buscar por arriba, va a venir el centro del equipo, pica piedra, bola el primer palo controla Gabriel de León que sale del área, tiene que jugar hacia afuera para que vuelvan a levantar el centro al área del primer palo saltó Norman, el disparo, goooooool goooooool Rampla Junior Gonzalo Barreto apareció por atrás de Norman Rodríguez, van a sacudir el zapatazo contra la rey de esta manera, Rampla empezar ganando el partido 1 a 0, para que el pica piedra tenga la ilusión de oírse de aquí del Audirio Varela con los tres puntos que lo depositen otra vez en la parte alta, a todo grito del Ronco López para dejar ronca las gargantas y que Rampla esté ganando 1 a 0 de las manos de Barreto y el gol, gana el pica piedra, gana el rojo y verde, volvió Barreto y vuelve el gol de Rampla que gana 1 a 0 y aparecieron esos que Rampla necesita, esos referentes que el equipo necesitaba dentro de la cancha el centro de Melassi para que Barreto se mueva de muy buena manera dentro del área, ataque el primer palo anticipe la pelota y de pierna derecha logre conectar para vencer las manos de Sebastián Medina y en 15 minutos decir que Rampla le arranca ganando un tanto contra 0 a Bellavista Sport 8.90 más, mucho más ¡Gol! ¡Gol! de Bellavista Martín Díaz termina ganando, los cielos le vence con el cabezazo en las manos a la Pantera, Adrián Freitas y el papal encuentra el empate y el papal lo festeja y el papal vino del Prado aquí a Villaspariola para quedarse con la victoria por ahora encuentra el empate transitorio de la mano de Martín Díaz Bellavista 1, Rampla 1 el papal por los cielos se encuentra el empate está 1 a 1 la cosa y le termina pagando con la misma moneda Bellavista un centro espectacular de Nicolini que cae sobre el primer palo y al primer palo lo ataca el zaguero Martín Díaz que logra saltar más alto que el resto que logra meter la cabeza un cabezazo potente que vence en las manos de Adrián Freitas y hace que en 37 minutos Bellavista esté empatando 1 a 1 frente a Rampla Juniors Sport 8.90 más ¡Mucho más! 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 ¡Mucho más!